Hola Pios, 5 likes para este video o incluso más si es que puede Y les quiero compartir un glitch o un bug que me sucedió a mi al jugar un partido Y quería ponerme la equipación del equipo de la semana que nos regaló FIFA por el cumpleaños número 8 de Ultimate Team Y pues se combinó con la equipación del año del gallo y tuvimos este resultado Así como lo pueden ver en pantalla, ese fue el resultado Y pues nada, les salen 5 likes para este video Y nos vemos, ve tu video Bienvenidos a la zona de FIFA 17 Estamos otra vez en FIFA 17 como lo acordamos a Liger Pues aquí estamos en el de un jugador Y vamos al desafío de creación de plantillas Que es el cumpleaños día 2 Día 2, intercambio una plantilla de jugadores antes de que se acabe el tiempo como nos lo dijeron ayer Aquí dice 11 horas restantes Le damos Y todavía, si completamos este desafío Todavía no tendríamos ningún bug asegurado Hasta completar 3 desafíos diarios 3 desafíos Sería un mega bug transferible Pero si completamos 4 packs de jugadores premium Intransferibles O sea que hasta no tener más de 3 jugadores Más de 3 desafíos diarios completados Es como no ganas nada Si solo es el de un, pues no te dan obviamente nada Ok, aquí el cumpleaños día 2 dice 11 iniciales Recompensas un pack de oro y premium Y jugadores, lo que nos piden los requisitos que son Son jugadores de la misma nacionalidad, máximo 6 Jugadores de oro, mínimo 3 Jugadores de plata, mínimo 3 Química del equipo mínimo 90 Y número de jugadores en la plantilla 11 Y pues bueno, como ayer no se pudo grabar lo que estaba en la pantalla Pero pues, aquí ya yo lo tengo Y lo que transferí ayer fue una liga MX Una, una liga MX que no valga menos de 9 mil monedas Como lo comenté en el video Y en esta pues yo creo que tampoco va a valer más de 9 mil monedas Los únicos caros aquí serían La Jun, Ismael Sosa del Tigre Y Isaac Vixuel el Conejito de Chivas Y pues bueno, los jugadores que son Son Campestrini Son Campestrini Paolo Gol, Isquerdos Cervantes La Jun, Brizuela Peñalba Sosa Zamora Tavares Y Oribe Peralta Ah, y Pizarri Pero, ah, este no es de aquí Me dieron mi club Ahí está Son estos 11 iniciales Así que enviamos Enviamos plantilla Y ya no tenemos nada Para jugar, digo, para hacer plantillas De los desafíos Así que ya acabamos Ese Nos vamos a tienda Y a ver que nos sale en este pack Son 12 artículos 10 de oro Y 3 especiales Y el overlay que están viendo Pues yo lo hice Obviamente Y pues, este Vamos a ver que nos toca En el pack de oro Jumbo Premium De oro Premium Perdóname A ver que nos toca Que nos toca De la tera central Y hago aspas Bueno, se ve Se vende bien Es una media 83 Media 83 Ver Ver Robles Contratos Contratos de oro O no brillantes Formas físicas Recuperaciones Cambios de posición Ah, no sé Nos dieron una equipación Del Atlético Mineiro Y también Del FC Tana Y un balón gratuito Enviamos todos los artículos al club Y así es como tenemos O tuvimos El pack De El Cumpleaños Día Día número 2 Que nos regaló E-Sports Por ser su cumpleaños Número 8 Su cumpleaños De última equip Número 8 Y pues Mañana les voy a subir El desafío Número 3 En 12 horas Más o menos Cuando estoy grabando Este video Que es Son las 11 Del día Primero de abril Son 11 horas Así que cuando Ustedes lo están Lo estarán viendo Ya Probablemente Ya se acabó Que lo subiré A las 3 Como lo están viendo Ahorita Y aparte Lo voy a rellenar Con otro video Como les comentaba Con el De coyotes Con por eso Traigo la playera De coyotes Este coño Los voy a rellenar Con un partido De coyotes De los pocos clips Que grabé Y fueron Buenos balazos Y aparte Hay una sorpresita Ahí preparada ¿Se acuerdan de la playera? Pues chequen Esa playera Más al rato Así que nada Eso es todo Denle like Suscríbanse Compártanle Y comentenlo Nos vemos en la próxima Un saludo A todos Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!